Música Al pueblo de Santiago, hemos venido acá a solidarizar donde está la oficina de la Unión Europea en Chile a solidarizar con el pueblo vasco al Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde este lejano país, Chile las y los solidarios con la causa independentista del pueblo vasco hemos venido a manifestarnos por el fin de las medidas de excepción contra las y los presos políticos vascos la llamada Doctrina Parot que no permite otra cosa más que alargar años de prisión a las y los luchadores vascos el próximo 20 de marzo la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia deberá ratificar el fallo que por unanimidad dictó en julio pasado contra España al señalar que en el caso de la luchadora vasca Inés del Río condenada a más de 3.200 años de prisión España violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos en los artículos 7 y el 5.1 Esta doctrina, la doctrina Parot se ha aplicado a 83 luchadoras y luchadores vascos y con esta aplicación se condena prácticamente a cadena perpetua a las presas y presos políticos vascos 29 de ellos llevan ya más de 25 años de cárcel en España Apelamos a la oportunidad de esperanza y arreglo que vive el País Vasco en la actualidad y emplazamos a que se derogue esta doctrina que se enmarca dentro de las leyes de excepción que se escarcele a todas y todos quienes permanecen en prisión por su aplicación Es tiempo de vaciar las cárceles y no de llenarlas por el retorno de todas y todos los presos políticos vascos a Euskal Herria Euskal Herriares Lagunac Chile Amiga y amigo del pueblo vasco en Chile Estoy preso sin insistencia Estoy preso de tu condena Estoy preso preventivo Estoy preso sin compañía Euskal Herriares Lagunac Chile Euskal Herriares Lagunac Chile